En especial, lo que motiva la presencia del día es el primer desembolso para el Lotengo, el famoso programa del lote propio que el gobierno provincial tiene en marcha aquí en la ciudad. La buena noticia es que nosotros traemos un cheque junto a los legisladores de 3.750.000 pesos, que es la primera etapa del monto total de la obra para que el municipio empiece la obra. Y en esto quiero ser muy claro, el gobierno provincial pone en marcha este programa, el municipio pone la tierra, la provincia pone los recursos para hacer la obra de infraestructura y luego la gente paga una cuota y esa cuota que devuelve, con ese dinero que devuelve, se distribuye. Una parte para el municipio, para que el municipio pague las tierras, y otra parte para la provincia para el recupero de la plata que pone para infraestructura. Así que es una muy buena noticia para la ciudad. Contarles también que de los 200 lotes que tenía la ciudad, hay 121 que están adjudicados, que nosotros vamos a dejar a disposición el listado de los beneficiarios que han sido adjudicados con esos lotes, y que hay algunos que les falta alguna documentación y un número de teléfono para que se comuniquen rápidamente con la Secretaría de Vivienda. Otra buena noticia para la ciudad es que el remanente de esos lotes, que para llegar a los 200 se va a hacer un nuevo sorteo, así que le pedimos al municipio que nos ayude a difundir que el día 7 de junio, o sea, faltan muy pocos días, o sea, faltan 20 días, se va a hacer un nuevo sorteo del plan Lo Tengo, con obras en marcha. O sea, la idea es que el municipio rápidamente se ponga a ejecutar la obra, nosotros aquí traemos el cheque que ahora seguramente los legisladores lo van a entregar, el intendente mañana puede empezar las obras, tendrá que verle el mecanismo de contratación, pero nosotros ya dejamos en mano del municipio la ejecución de la obra, cuando el intendente certifica el avance de obra, es decir, cuando se gasta los 3.750.000 pesos, el gobierno de la provincia vuelve a poner otros 3.750.000 y así hasta llegar al final de la obra y poder entregarle a los vecinos el lote. Hay que aclarar algo también, que todo el tema que tiene que ver con el régimen del lote y demás, es complejo, por eso se ha demorado, hubo que transferir los lotes a nombre de la provincia, revisar la planimetría, revisar todas las factividades de uso de suelo, evaluando los niveles y demás que se habían presentado en los planos pertinentes, por eso hubo alguna demora por ahí que las familias reclamaban el tema de cuándo iban a tener el lote. Así que el gobierno provincial está cumpliendo, eso es muy importante para todos los vecinos de la ciudad, porque seguramente son lotes con títulos perfectos que habilitan el año que viene cuando están entregados la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. También, con otra buena noticia para la ciudad, le depositamos al intendente 480 mil pesos. Ese es un programa que creó el Ministerio de Gobierno al inicio de la gestión, que es a los fines de hacer el mantenimiento de los móviles y el edificio policial que tiene la ciudad. Es decir, en forma anual, la provincia deposita casi 500 mil pesos para que el intendente, si hay algún problema con algún móvil policial, rápidamente pueda resolverlo. No significa que el intendente tiene que comprar móviles con esa plata, sino hacer los arreglos de algún problema que algún móvil de la ciudad tenga roto rápidamente los arreglos. Y también contarles que estamos muy contentos con lo que viene haciendo la municipalidad con respecto al mantenimiento de edificios públicos. Nosotros todos los meses del gobierno provincial giramos 455 mil pesos para el mantenimiento de los edificios públicos a la municipalidad y sabemos que la municipalidad está ejecutando eso de buena manera y también está llevando adelante el programa Aurora, que también transferimos los fondos al municipio de la ciudad para que se hagan esos horarios. ¿Qué lugar ocupa el papel del pre-adjudicado? Es decir, si hay personas que de verdad no van a utilizar el programa. Si no cumplen con los requisitos que exige el programa, se cae y vuelve al sorteo, se vuelve a sortear. Ha pasado en otras localidades, por ejemplo, que alguien salió sorteado, no cumplió con los requisitos, se cae y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que se sortean los lotes, los 79 que quedan. De esos 79, 30 no cumplen los requisitos, vuelve a haber otro sorteo. Siempre se va a ir sorteando porque los recursos para la obra están y los lotes están. O sea que siempre se va a ir sorteando hasta tanto se conforme el 100% de las adjudicaciones de los lotes. La otra pregunta es, ¿cuáles son específicamente los servicios que van a comenzar a realizar la infraestructura? ¿A qué corresponden? ¿Qué servicios funcionan? Los servicios son cordón cuneta, red de agua, iluminación y si no me equivoco llevo a la cloaca. Lo tengo de acá. Sí, sí. Imagínense ustedes que hoy por hoy en un loteo ya que arranque, antes que vos tengas tu casa, que ya arranque con el cordón cuneta, no existe eso acá en la ciudad, prácticamente. Es muy raro, no sé, que pueda haber algún loteo que arranque con el cordón cuneta ya, ¿no? Así que para esto, la gente que no se puso al día con el pago del anticipo, que no pierde la oportunidad, ¿no? ¡Gracias!